Tecoyonji me llesurelo yo Danisa esika aloko takyo Nanu toputin yo gona zamete t'olemi Tecoyonji me llesurelo yo Danisa esika aloko takyo Nanu toputin yo gona zamete t'olemi Ayatouzola, nadouzola ne Ayatouzola, nadouzola na Oyeye, yaayatou zola ne Ayatouzola, nadouzola na Oyeye, zola na Neko yonji melie suleloyo, kaniso esika alokotakiyo Apolo ni kapasutu babiki na tujoboyi Neko yonji melie suleloyo, kaniso esika alokotakiyo Apolo ni kapasutu babiki na tujoboyi T Passionnnah Neko yonji melie suko ningan Dosanamba um cutteon Sakokima Ah nini amela guisi kara ngwa geu Ya yeu ya T glow yonji melie sumo ni nga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Salve, Salve, Salve Mocantabalobi, ehutakande na Yesue Ha mi avido Ha ye ale ale Kitala, Tala Yesu nagayo Mama mia mia mo Ika ponanga, Meta aiganay Ha ye ale ale Kitala, Tala Yesu nagayo Mama mia mia mo Mami mi amor, 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 Mami mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ений visita 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 la visita visita persa y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!